Y que pasa gente, bienvenidos, soy DaCosta y aquí os traigo un nuevo live Digo, que mejor manera que acabar este pedazo de puente Que haciendo un pedazo de live Domingo por la tarde son las 8 y 5 Siempre la misma rima Y digo, voy a echarme un like, que vengo con ganas, que hace tiempo que no cojo el juego No lo he cogido pocas veces, voy a coger esta A coger esta, porque siempre estoy subiendo con sus fusiles Digo, voy a sacarme una buena partida, vengo con ganas Llevo el helicóptero, llevo el Warhop, llevo el VTOL Y voy a intentar sacármelo todo, vamos a ver, vámonos Porque tengo ganas A ver por aquí, toma, a comerte esa Vaya Yo, fantasmilla también Voy de fantasma, pero no me de del pisto, ¿eh? No sé si cogemos B Vamos gente Madre mía, yo solo aquí, yo solo aquí Yo solo No Uff Vamos, pero ayúdame, he desgraciado Madre mía, tío Y se va Bueno, venga, va, vámonos Vámonos, vámonos Digo, 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 cómo se va Madre mía Esa pedazo de nueva actualización Que le han puesto retroceso hasta el cuchillo balístico Me vas a coger C Me vas a coger C, mierdón Yo le he empanado a este Yo estoy aquí La peña está un poco empanada Esta es la mía, esta es la mía ¿Dónde va? ¿Qué te he visto en el mapa? ¿Qué? Dios, qué susto me ha dado Gol, leca Lo quitanse otra vez ¿Dónde va aquel? Va, 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 va Va mi compaire Va mi compaire, vámonos ¿Eh? Hostia, macho Me están haciendo cosquillas por la espalda ¿Quién coño es eso? Voy a recuperarme Que si no, se me funde ¿Dónde estás? No, no estás Ya no estás, Barrabás Nos quitan A Vamos a por B Uy, están todos detrás Perdemos alfa ¡Eh! Cabrón Me cago en la puta ¿Y el otro? Usted está allí Hasta luego, baby Come on With me Come on with me Claro que sí Come with me, baby Acá tiene que tiempo de hacer a alguien Por aquí, por aquí Bueno, me queda poco para el helicóptero Vamos a ver si lo hacemos por aquí Un poco a los ratillas Ven aquí Mira, me quedo sin balas Ven aquí Cabamos un pa' atrás otra vez Si es que me queda nada Me queda una baja o... A ver si podemos coger A Vamos a coger A Vamos a coger A Hostia, helicóptero furtivo enemigo Vamos ¡Eh! Ahí lo tengo Me cago en la puta Joder ¿Y dónde voy? Hala, pues Guerra de helicópteros furtivos Joder Pero, tío Ahí, ahí El mío también Vamos, reparte ¿Qué pasa, hombre? Ahí, ahí, ahí Está muy lejos, muy lejos Hostia, otro por la derecha Ahí, ahí, ahí Te he visto suelto Vámonos Yo a ti te meto ¿Tú qué haces? Vas a tirar mi helicóptero, hombre Vamos, helicóptero Hínchate un poco Podemos ver un capullo Joder Pero qué chetada lleva, tío Madre mía Mira, mira, mira ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! Perdemos, Charlie No, esta es que está, esta pipa va, eh Digo, como siempre subo mierdas Digo, voy a ponerme una que sea una de las mejores del juego Va, que flipas esta pipa, tú Estoy aquí Se pira, se pira Me cago en la puta, tío Vamos, vamos, vamos Que me gusta, me gusta, me gusta esto Perdemos, bravo Perdemos, bravo ¿Dónde estás? Ven aquí Joder Joder Esto es el pilla, pilla ¿O qué, tío? Me quería que haya alguien ahí Esto se acaba, esto se acaba Y ganamos Ganamos la rondica Adiós, 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 adiós ¿Cómo se me ha ido? Por favor Por favor ¿Qué cojones le pasan a los justices estos? Tenemos, bravos ¿Dónde estás? Está allí Bueno, va 28, 8 26, 8 26, 8 A ver Estás por aquí Se le veía la cabecita Arriba Bueno, vamos a intentar hacernos las rachitas Así el helicotro se porta bien y me lleva al Warhorn Warhorn Uh, ¿qué hace ahí? Let him Joder Dominion Ride Este es el mapa de MataCucaracha Venga Uy, ¿qué le pasa? Uh Claro, a esto no Véalo No me jodas, no me fastidies, ¿eh? Tío, ya estás allí, Bartolo Cojones Joder, ya tienen B Me cago en la puta Uh, Vanrel Yula que viene por aquí Nooo Ja, ja, ja Dios es la que venía Ha visto el mapa y ha dicho Hostias Que me hincho Que me hincho Y me han hinchado Joder Tumbate Me cago en la puta pared Te tumbes, coño Apunta bien Canalla, apunta bien A ver, ahí coge Charly ¿Qué le estás pegando a mi colega? Tiene que haber cogido ese Adiós, adiós, adiós Que te estoy yo solo Paso y a cogerlo ¿En serio? Tío, pero ¿Cuántas quieres, colega? La gente no va a morir Uy, tío, el franco este Fudge Fudge de aquí Pero no, no Vamos a cogerse Uy, tío, el pano ese Joder La mierda Esperadme, chavales Cabrones Ese dibujico Del Angry Bird Hago la puta ventanica esa Me voy a meter en la ventana ahora Y van a flipar todos Abajo ¿Eh? ¿En serio? No tengo nada No te digas Tanto ahí arriba Quita cañón Esto que no se lo ha follado Ala, ala Pollo frito, pollo frito Vamos, helicóptero, vamos Vamos en medio Voy a correr Vamos a esperar aquí un poco Helicóptero, reparte Están todos aquí Si voy me follan Una aquí abajo ¿Qué tal? Hostia, están todos Madre mía Estoy rodeado Quieto Arriba Te voy a dejar mi helicóptero Otro pollo frito Ese Warhawk ahí Claro que sí Vamos Warhawk Warhawk o Warhawk Como te cojones te llames Vámonos Sí, mucho Gizmarque Pero poco Nanay Ahí, ahí, ahí Ahí Warhawk V-T-O-L Lo tenemos, lo tenemos Chicos Esto es lo que quería yo Esto es lo que quería yo Vámonos Vamos a hincharse Que está todo arriba Está todo arriba Vamos a hincharnos Volvemos a un capullo Vamos a perderla Quita ahí Pero por dónde estás pasando Warhawk Por ahí Por ahí Por ahí no Madre mía El manco Del Warhawk este ¿A quién lo ha puesto? Me cago en la puta Pensando en el Warhawk Del Warhawk 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 De los cojones Vas a perder Vamos a perder Quítale aquí Ese es de misiles Ese es de misiles Es que no me acuerdo Tío No Ven aquí Esto se mueve un puñado Tío Bueno Bueno Me lo tiran Tú vas a morir Que me lo tiren Ahora me da igual Deja la sauna Quieta Esto está a punto de terminar He conseguido Lo que quería Pedazo de live Mi mejor live Chavales Online ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira que te he visto Baileo Te he pegado un baile amigo Creo que va a ser la última baja ¿No? 57 8 Chavales Hostia Este es mi mejor live Mi mejor partida Joder Madre mía Pues sí que he cogido fuerza yo En En este pedazo de puente Bailaremos Juntos los dos Encima hemos ganado Las dos últimas bajas Tanto en el primer Turno como en el segundo Ha sido mías Tengo raya verde Por hecho Por hecho Yo creo que he sido el juego Amigos Bueno gente Espero que os haya molado Este pedazo de live Que lo votéis Favoritos Como queráis Y nada amigos míos Hasta la próxima Y Goodbye Forever Chau